hoy vamos a estudiar este es el tercer vídeo de rectas y ángulos de primero de la eso vamos a ver los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios dos ángulos son complementarios si suman 90 grados y por lo tanto tengo un ángulo recto dos ángulos son suplementarios si suman 180 y por lo tanto tengo un ángulo llano si me piden calcular el complementario de 30 a 90 le resto 30 y me queda 60 si me piden calcular el suplementario de 60 a 180 le resto 60 y me queda 120 lo tienes avancemos uno de los ejercicios más habituales es que me pidan que calcule el complementario de un ángulo y este me lo den en forma compleja los pongo en posición de resta en 90 arriba y 25 38 y 40 segundos abajo como no puedo restar le pido un grado a 90 y me quedarían 89 grados y 60 minutos como no puedo restar en los segundos voy a pedir un minuto si pido un minuto me quedaría 59 minutos y 60 segundos y ya puedo hacer la resta lo tienes avancemos también me pueden pedir que calcule el suplementario de un ángulo y este me lo den también en forma compleja ahora voy a restar a 180 coloco la resta y vuelvo a pedir un grado a 180 y me quedarían 179 grados y 60 minutos como tampoco puedo hacer la resta en los segundos pido un minuto los 60 por lo tanto tendría 59 minutos y ahora ya tengo 60 segundos y puedo hacer la resta restamos y ya lo tengo ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice y los ángulos correspondientes dos ángulos están opuestos por el vértice si están al otro lado del vértice es decir están enfrente por ejemplo el ángulo opuesto del b sería el d y el ángulo opuesto del a sería el c dos ángulos se dicen que son correspondientes si están en la misma posición pero en la otra recta es decir si me piden el ángulo correspondiente al f me tengo que ir a la otra recta y buscar el que está en su misma posición en este caso el b si me piden el correspondiente del e me voy a la otra recta y busco el que está en la misma posición es decir el a lo tienes avancemos fíjate bien en estos dos conceptos el ángulo alterno interno y el ángulo alterno externo vamos con el primero en la primera de las rectas nos dibujamos un ángulo interior y el ángulo alterno interno tiene que estar sobre la segunda recta vamos a señalar cuáles podrían ser podría ser este o este pero además el ángulo alterno interno tiene que tener la misma medida por lo tanto es este de aquí en el segundo ejemplo nos pintamos un ángulo externo vamos a dibujarnos este y en la siguiente recta se vamos a señalar los dos ángulos externos que hay uno aquí y el otro aquí además tienen que cumplir que tienen la misma medida por lo tanto el ángulo alterno externo es este de aquí lo tienes vamos a acabar el vídeo haciendo un ejemplo práctico mira en el enunciado me dicen que calcule los ángulos que faltan y me dan un ángulo de 35 grados y me piden que calcule el ángulo a el b y el c el ángulo a es el opuesto por el vértice por lo tanto tiene la misma medida es decir a vale 35 el ángulo b es un ángulo correspondiente y por lo tanto también tiene la misma medida b es igual a 35 y c es el ángulo suplementario de b por lo tanto para calcularlo sólo tengo que hacer 180 menos 35 y me da 145 y ya lo tengo y nos vemos